La Fiscalía General del Estado presentó a Edgar Vladimir como el presunto asesino de Diana Giselle, joven de 19 años, quien tenía un embarazo de cuatro meses. Edgar Vladimir es la expareja de la joven y quien cinco días antes del asesinato se le denunció ante el Ministerio Público por haberla golpeado, privado de su celular y amenazado con una arma que colocó en su cabeza. Le dijo, según la declaración, que la asesinaría. La Fiscalía General pidió una orden de protección a una jueza y esta la aprobó de forma inmediata. La Policía Municipal de Culiacán debió cuidarla, pero no sucedió. Según la Fiscalía General, el 22 de septiembre, Edgar Vladimir fue a buscarla hasta la casa de sus papás en Bacurimí. Llegó en la madrugada, alrededor de las tres horas, y le gritó para que saliera. Un par de horas antes, le envió mensajes de texto a Diana Giselle, diciéndole que quería verla para entregarle el celular que antes le había quitado. Ella le respondió que ya era tarde, que no insistiera, y que mejor lo verían los juzgados, a donde tenía que ir por la denuncia sobre lesiones y amenazas de muerte. Este le insistió, se presentó en su casa. Luego de diez minutos, mientras hablaba con ella, le disparó en ocho ocasiones apenas a 90 centímetros, según los registros periciales, es decir, a quemarropa. Le provocó siete heridas, una de ellas en el corazón, lo que le provocó un aborto instantáneo en su muerte. Esa madrugada, hubo tres testigos, el padre, un hermano y un primo de Diana Giselle. Lo vieron llegar e irse en una camioneta negra. En la investigación de la Fiscalía, se documentó que, luego del asesinato, Edgar Vladimir fue a su casa, en el fraccionamiento Valle Alto, donde dejó el arma a un vecino, para después irse a la central de autobuses y comprar un boleto con destino Hermosillo. El Ministerio Público le buscó en su casa, en el fraccionamiento Valle Alto, pero no lo encontraron. Ahí solo se aseguró la camioneta y dos celulares, con los que descubrieron hacia dónde se dirigía. La madrugada del 30 de septiembre se la encontró en la ciudad de Huamúchil y fue detenido. Y este martes, se le presentó ante un juez para iniciar el juicio en su contra. Pero antes, la defensa pidió que se ampliara el tiempo para poder presentar datos con los que intentará evitar que Edgar Vladimir vaya a la cárcel. Será el 4 de octubre, cuando se conozca la decisión del juez a cargo del caso. Gracias. Gracias.